y mucha atención a este informe de último momento varias mujeres detenidas en allanamientos en una casa aquí en la capital hemos estado informando desde las 3 de la tarde de estos allanamientos, de estos operativos de quienes se tratan, porque este allanamiento que les han decomisado vamos con la unidad móvil de emergencia nocturna, Carlos Raudales muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros oyentes y televidente de Hable como habla Televisión Digital hace unos instantes ya ha concluido esta operación Pablo en la colonia Miramontes de Tegucigalpa donde han participado dos equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y también cuatro equipos de la Policía Militar del Orden Público quienes han allanado una lujosa vivienda en este sector una casa de lujo de esquina en este punto de la capital y en su interior han sido capturadas cuatro mujeres y una persona del sexo masculino de inmediato ofrecemos los nombres de estas personas Pablo que ya han dado a conocer las autoridades Carlos Roberto García Torres de 46 años de edad Carlos Roberto García Torres de 46 años de edad este hombre es originario de San Pedro Sula Cortés y residente en la colonia La Rosa de esta capital a él se le conoce con el alias de la muerte también ha sido capturada Carla Patricia Pá Figueroa de 43 años de edad Carla Patricia Pá Figueroa de 43 años de edad originaria de Quimistán Santa Bárbara residente en la colonia Miramontes aquí en Tegucigalpa asimismo ha sido arrestada Fernanda Lisbeth Zelaya Paz Fernanda Lisbeth Zelaya Paz de 20 años de edad esta jovencita es originaria de esta capital y residente también aquí en la colonia Miramontes de Tegucigalpa y la cuarta persona que ha sido capturada se trata de Iris Saray Sierra Núñez de 25 años de edad Iris Saray Sierra Núñez de 25 años de edad originaria de Ojojona Francisco Morazán originaria de Ojojona Francisco Morazán y residente en la aldea Giniguare municipio siempre de Ojojona Francisco Morazán mientras que la otra fémina que ha sido capturada se trata de Mirna Janet Paz de 47 años de edad Mirna Janet Paz de 47 años de edad ella es originaria de Santa Bárbara y residente en la colonia Ato de en Medio de esta capital según la información que se ha proporcionado todas estas personas han sido arrestadas al interior de esta lujosa vivienda que podemos observar en las imágenes y que equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla y también con el apoyo de cuatro equipos de la Policía Militar del Orden Público que llegaron hasta este sector a llenar esta vivienda y han encontrado en su interior Pablo armas de grueso calibre dos fusiles entre ellas un AK-47 también cuatro armas cortas armas automáticas de igual forma chalecos de uso policial y militar y algunas fatigas de uso militar también que han sido encontradas al interior de esta lujosa vivienda y de igual forma una enorme cantidad considerable de proyectiles de armas de grueso calibre ya las autoridades han movilizado a estas personas hasta las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para el procedimiento que en base a ley corresponde en estos casos nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH si no hay consulta Pablo regreso con usted hasta el estudio principal de la Fuerza Nacional Antimaras y a la Fuerza Nacional Antimaras y a la Fuerza Nacional Antimaras